Como ustedes saben amigos, el día de ayer se realizó la posición de poder del segundo de la reelección de David Bukele, presidente de El Salvador, un presidente bastante popular en los últimos tiempos y trascendió luego la información de que la policía de El Salvador habría detenido a excombatientes que planeaban un atentado durante la investidura de Bukele. Bueno, eso es lo que les vamos a traer amigos en este video. ¡Gracias! La Policía Nacional Civil de El Salvador anunció este viernes que había capturado a un grupo de excombatientes de guerra que planeaban una serie de atentados en el país este sábado cuando se llevaría a cabo el acto de investidura del segundo mandatario del presidente Nayib Bukele. Al comunicado, el organismo informó que los sujetos estaban agrupados en la llamada brigada de insurrección salvadoreña y sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas. Acompañaron el mensaje con múltiples imágenes de los cilindros públicos, así como de los materiales empleados en su confección, como el sulfato de amonio y baterías que al estallar a par de estos dispositivos causan mayor onda expansiva. Las pruebas fueron halladas en el municipio de Guazapa, en la periferia norte de la capital, un antiguo bastión de la guerrilla durante el conflicto armado. Asimismo publicaron la supuesta llamada de uno de los miembros de la banda a la que habla de los planes. Ya tengo el transporte a la mano, si es necesario yo te llevo ya hasta donde vivis. Necesito que el mecanismo llegue a la hora y funcione bien, porque eso es lo que estaba dando problema, pero se ve bien, como te digo, la potencia no me gustó mucho, unos funcionaron y otros no, entonces quiero que funcione totalmente y que no vaya a haber ninguna sola falla. Se escucha en el fragmento también, escuchémoslo también amigos. Que eso es lo que estaba dando problema, pero lo que voy a hacer es, ya de estar listo todo, ya tengo el transporte a la mano, como ya lo voy a ir a dejar, si es necesario te lo llevo ya hasta donde vivis. Igual voy a hacer con los de San Salvador, o sea, se lo voy a dejar aunque sea de madrugada para que ellos reciban el producto. Así es que voy a hacer para avanzar en tiempo, pero necesito que la prueba sí sea convincente y que nomás el mecanismo llegue a la hora, pues funcione bien, porque eso es lo que estaba dando problema, pero se ve bien, pero como te digo, la potencia no me gustó mucho, unos funcionaban, otros no, entonces quiero que funcione totalmente, que no vaya a haber ni una sola falla. Ok, estos fueron, fueron las, fue el video que habría sido interceptado por la policía salvadoreña. Un poco más de datos, amigos, en esta información que traemos para ustedes el video es que los detenidos fueron identificados como José Santos Melarán, exdiputado líder de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranos de Guerra, FMLN y coordinador de la Alianza de El Salvador en Paz, acusado de ser el financista de estos planes. Roberto Alto Esquiver, José Ismael Santos, Pedro Alfonso Mira, Douglas Recinos, Orlando Cartagena, Eliseo Alvarado y Wilfrío Parado, cuya experiencia como explosivo durante la guerra fue clave a la hora de verificar el correcto funcionamiento de estos dispositivos. El arresto de este grupo se da pocos días después de que el pasado 27 de mayo el bloque de resistencia y rebeldía popular que aglutina a varias organizaciones sociales y opositores del gobierno manifiesta que no reconocería a Bucali por haber conseguido la reelección mediante el fraude, dicen, y la persecución a personas y grupos críticos a su gobierno. Incluso habían adelantado actividades durante todo el sábado en señal de repudio en toma a la posesión. A la vez los veteranos de las Fuerzas Armadas y los combatientes del FMLN se posesionaron como un grupo político del oficialismo por no haber hecho lugar a sus reclamos por un aumento de pensiones de 100 dólares que buscan llevar a 300 dólares como un bono de 700 para sus familias, de 700 dólares para familias de fallecidos y un fondo de créditos presenciales y además demandas pendientes desde los acuerdos de paz en 1992. Así este viernes denunció que la captura de Melara era injusta y la describió, así este viernes, el BPR denunció que la captura de Melara era injusta y lo descubrió como un luchador social, veterano y guerra y dirigente de la Alianza. La captura arbitraria es un acto de persecución política, exigimos su libertad y expresamos nuestra solidaridad, sumó. Por su parte, el analista y abogado Bessy Ríos vio con desconfianza estas detenciones ya que consideró que se trata de personas con la suficiente experiencia como para saber que hablar de sus planes en conversaciones telefónicas implica un alto riesgo y buscar mecanismos que garanticen la privacidad. Lo que llama la atención es que han tenido una experiencia que, teniendo la experiencia, se pongan a hablar de estos temas no por vías seguras, o sea, por teléfono. Es demasiada ingenuidad para esta gente tan preparada en temas insurgentes. Pero bueno, esperemos las investigaciones manifestó también. Interesante, amigos, como ustedes pueden ver, una situación de que claramente a muchas personas, o sea, pueden decir lo que sea, pero, o sea, Naveed Bukele es un personaje bastante popular. Su gobierno que se ha marcado por este, lo que es el combate a la inseguridad, lo que le ha dado su popularidad. Prácticamente lo que manifestó su guerra de las bandas fue totalmente un éxito. Su mega cárcel, algunos proyectos sociales y los discursos que incluso dio el día de ayer, Naveed Bukele le siguen sumando la popularidad a este personaje. Todo gobierno va a tener sus retractores también. Así es. Pero bueno, vamos a ver algunas de las cinco frases también rápidamente, amigos, sobre el discurso de Bukele al ser investido con el presidente de El Salvador para un segundo mandato. Una receta propia que cura, pero que debe seguir en pie de la letra para que dé resultados, fue la idea central del discurso que pronunció Naveed Bukele este sábado desde el balcón del Palacio Nacional a asumir la presidencia de El Salvador. Muy bien, dijo David Bukele que en el mensaje sonó a continuación de que lanzó su primera investidura en 2019, adelantó que en sus siguientes cinco años al frente del gobierno la prioridad será la economía. También dijo que deberán tomar una medicina amarga y seguir las instrucciones al pie de la letra para que los logros en esa materia sean como los obtenidos en la seguridad en los últimos cinco años, dijo así. Una de las frases más significativas que resonó a nivel internacional fue de la famosa de que el gobierno, de que el gobierno, que la inversión pública o el sector público debe ser más importante que el privado. Directamente así lo manifestó, eso al parecer no le gustó mucho a la mayoría de los grupos de derecha de la región, porque como ustedes saben la investidura y el mensaje de David Bukele, el presidente más popular en estos tiempos, era muy esperado. Y como lo hemos dicho en otros videos, invitarlos a neoliberales bastante fuertes en casos de América como ahora mismo es Milley de Argentina, Javier Milley, y también uno que ha sido bastante nombrado también en cierta forma es Daniel Novoa como presidente de Corte neoliberal bastante fuerte, y lanzar ese tipo de mensajes también los dejó bastante mal vistos también en el discurso de Nayib Bukele. Pero bueno amigos, este es el dato que tenemos para ustedes, no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos.